Las Fuerzas Armadas de Honduras presenta Proyecciones Militares Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Proyecciones Militares, espacio informativo de las Fuerzas Armadas de Honduras, que semana a semana trae para ustedes las diferentes actividades que realizan nuestros soldados, por supuesto en beneficio de la población hondureña. Hola, saludamos a nuestros amables televidentes de Fuerzas Armadas TV y de nuestros canales aliados, Canal 8 e ICN Televisión, y por supuesto a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Soy la mayor auxiliar de administración Francis Aguilar. Titulares y comenzamos con el desarrollo de nuestra agenda informativa. Las Fuerzas Armadas de Honduras decomisan más de 10.000 pies tablares de madera en punto de control en la carretera que de Tegucigalpa comunica con el Departamento de Olancho. Policía Militar de Orden Público realiza desmantelamiento de antenas para redireccionar Internet al Centro Penal de Támara. Pobladores de la Comunidad de Agua Blanca, Francisco Morazán, reciben asistencia médica gratuita. Honduras participa en reunión ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas en República de Guatemala. 70 años de servicio a la nación hondureña. Celebra primer batallón de infantería, unidad insignia de las Fuerzas Armadas de Honduras. Iniciamos las informaciones. Hasta la comunidad de Agua Blanca, Támara Francisco Morazán, llegaron los soldados del 2º Batallón de Infantería Aerotransportado con su acción cívico-militar, beneficiando a la población de este sector. Los detalles en la siguiente nota. En la comunidad de Agua Blanca, Támara Francisco Morazán, el Ejército, en coordinación con el 2º Batallón de Infantería, ejecutaron a través del Plan Acción Cívico-Militar, un modelo de atención que favorece a la población hondureña en el acceso a los servicios de salud integral, que estimulan valores como la cooperación y solidaridad. Las Fuerzas Armadas siempre se han proyectado con el pueblo, porque somos del pueblo. Desde el mes de febrero da inicio al programa de brigadas médicas. De acuerdo a los resultados que cada año se obtienen en este campo, se incluyen nuevos aspectos y especialidades médicas. En esta oportunidad y como un valor agregado, un equipo de ProAzol hizo la entrega de mochilas a niños que asistieron a la jornada de salud. En un trabajo conjunto con el 2º Batallón Aerotransportado, estamos realizando la entrega de más de 200 kits escolares a niños y niñas de esta comunidad que se llama Agua Blanca. Y estamos brindando estos servicios de entrega de kits escolares para asegurar la permanencia de los menores en la educación pública en Honduras. Se ha tenido coordinación para realizar algunas labores de entrega a las personas con mayor vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando sufren las personas víctimas de las afectaciones del cambio climático, las inundaciones y todo, la Fuerza Armada siempre ha dicho presente para prestarnos su equipo para transportar las ayudas. En esta proyección social se brindaron especialidades de medicina. General, odontología, pediatría, ginecología, ophthalmología, con su respectiva entrega de medicamentos del cuadro básico. Asimismo, asesoría legal, psicología, barbería, belleza, donaciones de víveres, medicamentos gratuitos y actividades recreativas para los infantes. En este contexto, en materia de salud, el Ejército denota su apoyo desinteresado, la generosidad y solidaridad de una institución comprometida con su pueblo. En cámaras de Edgar Rodríguez, les informó Nicole Silva. Con el objetivo de iniciar una semana con renovación espiritual y de la mano de Dios, los miembros de las Fuerzas Armadas participaron en una nueva jornada de oración. La actividad religiosa se llevó a cabo en las instalaciones del campo de Parada Marte. Veamos. Con el propósito de fomentar la fe dentro de las Fuerzas Armadas y poner en manos del Altísimo las misiones y la vida de cada soldado, se llevó a cabo una jornada de oración. Autoridades oficiales, suboficiales, soldados y representantes religiosos se unieron en oración, elevando plegarias por el buen desempeño de los integrantes de nuestra institución. Dicha actividad cristiana inició con cánticos de alabanzas. Posteriormente, los guías espirituales de la Iglesia Católica compartieron la Palabra de Dios bajo un mensaje que nos invita a encontrarnos de nuevo con el Señor, a buscar su perdón y saber que Él es nuestro mayor refugio en cualquier adversidad. Es importante tener esa espiritualidad de ponernos en contacto con Dios. Todos los oficiales, oficiales, tropas y auxiliares somos personas que creemos en Dios y creemos que a través de la Palabra de Dios podemos cambiar todos estos temas de inseguridad que existen en nuestro país y eso lo hacemos todo el tiempo, viendo que nosotros como soldados y como personas tenemos familia en diferentes partes del país y todo lo que hacemos aquí es para bien y gloria de Dios. Las jornadas de oración se realizan periódicamente con la intención de fortalecer los valores religiosos en la familia militar, pero sobre todo encomendar las diferentes misiones mediante la sombra protectora de Dios Todopoderoso. Para proyecciones militares, informó Gisela López. En cumplimiento a la Estrategia Plan Cero de Forestación al 2029, en coordinación con el Instituto de Conservación Forestal ICF, las Fuerzas Armadas de Honduras, a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, realizaron reconocimientos en la Zona Núcleo Reserva del Hombre, Biósfera del Río Plátano. ¿Cuáles fueron los resultados? Veámoslos a continuación. La Estrategia de Cero de Forestación al 2029 continúa dando resultados positivos mediante operaciones de reconocimiento en la Zona Núcleo de la Reserva del Hombre, Biósfera del Río Plátano. Entre los departamentos de Colón y Olancho, se pudieron constatar asentamientos humanos que estaban siendo utilizados por depredadores del bosque. Hoy estamos haciendo acciones contundentes en lo que es la Biósfera del Río Plátano. En las operaciones de reconocimiento, lo cual es, nosotros hacemos el estudio de campo con el apoyo del ICF, PGR y los otros operadores de justicia, donde vemos el impacto significativo que ha tenido ya lo que es la Zona Núcleo, de las cuales tenemos que hacer acciones contundentes, no vacilar en ese sentido. Por eso, en consonancia, las Fuerzas Armadas, a través del C9, ha estado realizando ese tipo de operaciones encaminadas a cumplir con el decreto o la Resolución Cero de Forestación al 2029. En el sector de Camalotales, en diferentes coordenadas se encontraron dos viviendas de madera que fueron inhabilitadas. En el sector de Pie del Cerro, en el que se constató otra casa que también fue inhabilitada. Mientras tanto, en el sector de las riberas del río Camalotales, se encontró una vivienda habitada por una persona a quien se le decomisó cuatro fierros, una escopeta, una motosierra, una planta generadora de energía, dos arpones para pesca artesanal y combustible. Asimismo, se decomisó madera aserrada de caoba, un arma y herramientas para cometer delitos ambientales. Las acciones fueron realizadas por las Fuerzas Armadas de Honduras a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambientes C9. A través del primer Batallón de Protección Ambiental, la 115 Brigada de Infantería, el primer Batallón de Ingenieros, en coordinación con el Instituto de Conservación Forestal, ICF. Las operaciones enmarcadas en el Plan Cero de Forestación 2029 tienen como objetivo la protección de los recursos naturales enfocados en mantener y recuperar nuestra zona núcleo. Para proyecciones militares, les informó Melisa Oliva. La Policía Militar del Orden Público realizó el desmantelamiento de dos antenas que servían para redireccionar el Internet hasta el Centro Penal de Támara. La Fuerza Armada de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público, desmanteló una estructura tipo torre de vientos de 160 pies de altura que operaba de manera clandestina y la cual servía para la instalación del sistema de antenas receptoras y transmisoras de señal de Internet hacia el Centro Penal de Támara. En una acción inmediata, los militares realizaron el recorrido por la zona en la cual observaron la estructura a tipo torre, que ha sido la más alta desmantelada hasta el momento, con un costo que sobrepasa los dos millones de lempira, siendo asegurada en la colonia Habitat del Distrito Central, provocando que las antenas emitieran señales de Internet hacia el interior del módulo de mínima seguridad, de donde se distribuía señal a los demás módulos del Centro Penal de Támara. Esta es una operación de impacto que ha realizado nuestras Fuerzas Armadas de Honduras a través de la Policía Militar del Orden Público con personal altamente especializado en el área de comunicaciones, porque aquí lo difícil es detectar dónde está la señal de la antena utilizada para bajar la señal y posteriormente retransmitirla a un centro penal. Es una inversión millonaria porque sobrepasa los dos millones y medio y tiene un alcance, una capacidad de casi 10 a 12 kilómetros. Fue asegurada a un kilómetro y medio de distancia de Támara en la colonia Habitat. Esta fue identificada en una zona que no tiene acceso, o sea, es un callejón sin salida, en plena vía pública. No estaba ni en la propiedad privada de nadie, ni mucho menos en ninguna casa privada, sino que estaba en un callejón sin salida. A la par, se aseguró también una estructura de concreto donde tenía todo el equipo y maquinaria para poder operar. O sea, que es una inversión altamente calificada, con personal que tiene mucho conocimiento en este tipo de antenas. Se han asegurado un total de 69 routers. Cada router tiene una capacidad para alimentar a 200 usuarios, o sea, una gran cantidad de privados de libertad, que era la señal que se maneja, que vendían a lo interior de los centros penales. Se aseguraron 79 antenas M5, 13 amplificadores, 3 masters de señal, 8 microtics, 38 transformadores de router, 45 cables de alimentación, 4 regletas de energía, 100 metros de cable UTP, un RAM, también contaba con aire acondicionado para mantener enfriado el equipo. De igual manera, se aseguró un generador eléctrico, un UPS de 3 vatios y una torre de 160 pies de altura, que es considerada la antena más alta, que ha sido desmantelada. Caso similar, también en el año 2020 fueron aseguradas el 10 de agosto. La acción se produjo gracias a una labor de inteligencia, con personal especializado en el área de comunicaciones y miembro de la Policía Militar de Orden Público. Esta actividad se suma a la reciente promesa por parte de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario, CONATEL y las empresas telefónicas privadas, a cerrar los espacios de comunicación en todas las cárceles del país. Para Proyecciones Militares, informó Blanca Alvarado. Continuando con más noticias, el secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, el abogado José Manuel Zelaya Rosales, participó en la 50ª reunión ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, Cefac, que se desarrolló en la República de Guatemala, siendo acompañado por el jefe del Estado Mayor Conjunto General de División, Ruzbelionel Hernández Aguilar. El propósito de la reunión fue revisar y analizar los programas aprobados relacionados a temáticas de cooperación interagencial, coordinación, apoyo mutuo, estrategias para fortalecer la seguridad fronteriza, ejecución de operaciones para afrontar las amenazas en los países que integran el ente regional y medidas para fomentar la confianza. Durante el encuentro, las autoridades militares de los países miembros de la Cefac ratificaron su compromiso de continuar luchando de forma permanente contra el narcotráfico y las organizaciones criminales, en apoyo a las leyes de sus respectivos estados, para contribuir a la seguridad, estabilidad y paz en la región. Asimismo, el Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas conoció las acciones realizadas por las diferentes Fuerzas Armadas Miembro en la Protección del Medio Ambiente y acordaron seguir contribuyendo a la protección de los recursos naturales. Hacemos una brevísima pausa, quédese con nosotros. Volvemos con más aquí en Proyecciones Militares. No nos cambie. Proyecciones Militares es el informativo insigne de las Fuerzas Armadas de Honduras, en el cual se destaca la labor de los hombres y mujeres de tierra, mar y aire. Por más de cinco décadas, Proyecciones Militares se mantiene en el corazón de los hondureños. No se pierda este espacio informativo los días sábados de 10 a 11 de la mañana por el canal institucional Fuerzas Armadas TV y por nuestros canales aliados Canal 8, sábados de 10 a 11 de la mañana y el canal ICN, domingos a las 2 de la tarde. También puede ver el programa completo por nuestro canal de YouTube Proyecciones Militares. Agradece su fiel sintonía. Tenemos el compromiso de servir. Especialmente en momentos de crisis. No importan las circunstancias. Lo que importa es que usted se sienta seguro. Fuerzas Armadas de Honduras, al servicio del pueblo. Gracias por continuar en sintonía de Proyecciones Militares. En otras informaciones, más de 10.000 pies tablares de madera han sido decomisadas en acciones coordinadas por el Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente. Las Fuerzas Armadas de Honduras mantienen puntos de control estratégicos en diferentes sectores del país, para evitar ilícitos forestales en este contexto y en continuidad al Plan Cero Deforestación al 2029. A través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente C9 se logró la detención de un ciudadano, que transportaba más de 10.000 pies tablares de madera de pino en el sector de Talanga, Francisco Morazán. La acción fue realizada por elementos del primer batallón de fuerzas especiales, que dieron persecución al camión que transportaba la madera y al momento del registro se pudo constatar que el ciudadano, Miguel Castro Salgado, no portaba con la documentación legal respectiva para el traslado de la madera, por lo que se le detuvo de inmediato. En el marco del Plan Cero Deforestación al año 2029, las Fuerzas Armadas, a través del personal del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente, mantiene puntos de control en sectores estratégicos del país. Precisamente en uno de ellos, un vehículo tipo rastra con placa HBJ 9401 no obedeció la señal de alto, por lo que se le dio persecución, siendo interceptada a la altura de Talanga por miembros del primer batallón de fuerzas especiales. Se le dio captura al ciudadano Miguel Castro Salgado, quien transportaba 10.101 pies tablares de madera de pino. Al momento de revisar la factura, el personal técnico del Instituto de Conservación Forestal comprobó que la misma no estaba registrada en el sistema y además también contenía sellos falsos del ICF. El conductor de este vehículo tipo rastra fue remitido a la autoridad competente por los delitos de falsificación de documentos y de sellos, transporte ilegal de madera y también por evadir el punto de control. Asimismo, las Fuerzas Armadas, a través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambientes C9, Primer Batallón de Protección Ambiental, 115 Brigada de Infantería, Unidades de Inteligencia y el Primer Batallón de Ingenieros, en coordinación con el Instituto de Conservación Forestal, realizaron operaciones de reconocimiento en la zona núcleo de la Reserva del Hombre. Zona de la Biófera del Río Plátano también se realizó el decomiso de madera ilegal encontrada en ese sector del país, verificando el daño que se está realizando a nuestros recursos naturales. Con estas acciones, las Fuerzas Armadas reiteran su compromiso en pro del medio ambiente. Para proyecciones militares, les informó Natalie Pérez. Con el propósito de seguir fortaleciendo las capacidades de nuestros tripulantes de vuelo, se llevó a cabo el Seminario Evacuaciones Aeromédicas impartido por personal médico de la Fuerza Aérea Hondureña. Nuestro compañero Leonel Aragón nos tiene más información. Con el fin de fortalecer las capacidades operativas de los pilotos de la Fuerza Aérea Hondureña, el Departamento Médico de la institución realizó un seminario enfocado en el tema de evacuaciones aeromédicas, el cual fue impartido en las instalaciones de la Base Aérea Coronel Hernán Acosta Mejía. La verdad que nosotros, como Fuerza Aérea Hondureña, y por ende en la Base Hernán Acosta Mejía, pues tratamos de estar a la vanguardia y capacitándonos con lo que son las operaciones que nosotros desarrollamos, en este caso pues más que todo orientado a lo que es las operaciones SAR, las evacuaciones aeromédicas y también lo que vienen a ser los apoyos en cuestiones de primeros auxilios, más que todo para nuestro personal que anda a bordo en las aeronaves para que ellos tengan conocimiento y puedan tomar alguna acción o medida en caso de emergencia. De igual manera pues estamos dentro de lo que es el marco de Alas para la Salud, en donde nosotros apoyamos a la población en diferentes tipos de operaciones, máxima en épocas de desastres naturales y también lo que es las evacuaciones aeromédicas en distintas partes del país. Oficiales y suboficiales son instruidos por personas capacitadas utilizando las diferentes técnicas y procedimientos sobre evacuaciones aeromédicas, las cuales se realizan con el objetivo de apoyar a nuestra población hondureña. Bueno, estamos impartiendo el seminario de transporte aeromédico, que es el primer seminario que nosotros hacemos de este tipo, orientado para las tripulaciones de vuelo de la Fuerza Aérea Hondureña. La finalidad de este seminario es que se haga una sensibilización por parte del personal que realiza operaciones de transporte aeromédico, ya sea evacuaciones aeromédicas, traslados aeromédicos, ya sean casevac o medevac, con la finalidad que el personal entienda qué es lo que nosotros hacemos por la parte de sanidad y que hagamos una mejor integración en la parte de los traslados para que con un mejor trabajo en equipo nosotros podamos alcanzar el objetivo principal que es trasladar los pacientes que nosotros tenemos como solicitud por parte de toda la población hondureña, porque no solamente hacemos traslados a nivel de Fuerza Aérea Hondureña y a nivel de Fuerzas Armadas de Honduras, sino que también a nivel de la población civil. Y es muy importante que nuestras tripulaciones de vuelo estén capacitadas para poder realizar este tipo de traslados. Va orientado a temas como manejo de pacientes en vuelo, los tipos de traslados que se realizan, qué tipo de consideraciones se deben tener con los pacientes para poder hacer que estos puedan volar sin ningún problema médico subyacente, manejo de complicaciones básicas de los pacientes en vuelo, porque no siempre se tiene personal médico a bordo, entonces de esa manera nosotros garantizamos que nuestras tripulaciones de vuelo sepan qué hacer en el momento en que tienen un paciente. Pilotos, mecánicos de vuelo, que es el personal que normalmente realiza este tipo de operaciones en la base AM. Sí, nosotros estamos proyectando realizar este seminario una vez cada seis meses, con la finalidad de que el personal esté en entrenamiento continuo y que esté capacitándose continuamente. Capacitación que fue impartida para las tripulaciones de vuelo con el fin de cumplir con los procesos y protocolos del manejo correcto de las evacuaciones aeromédicas. Bueno, con respecto al seminario que se nos está impartiendo el día de hoy, es muy enriquecedor para todas las tripulaciones que estamos en el mismo, por el hecho de que nos estamos familiarizando y debido a que nosotros realizamos evacuaciones aeromédicas en las diferentes aeronaves, lo que es el Bel 412 y el Caravan, nosotros tenemos que tener estos conocimientos previos para nosotros poder realizar estas operaciones de la mejor manera. El hecho, no, no lo he puesto en práctica hasta el momento, pero para eso nos estamos preparando, para hacerlo de la mejor manera. El seminario solo dura dos días, que es el día de hoy, de 13 a 16 horas y el día jueves, de 13 a 16 horas. El personal de la Fuerza Aérea demuestra una vez más el compromiso que mantiene en pro de cumplir con los más altos estándares de calidad y responsabilidad en el traslado de pacientes, porque somos las alas de Honduras, en cámaras de Wilson López, les informó Leonel Aragón. Un grupo de oficiales con el grado de teniente de las armas y servicios iniciaron su capacitación en el curso medio integrado en las aulas de la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército. Heidi Flores nos amplía. En las instalaciones de la Escuela de Aplicación para Oficiales del Ejército, E.A.O., se inauguró recientemente el curso medio integrado número 53-2024, en el cual participan 37 señores oficiales con el grado de teniente. La importante capacitación tiene una duración de cinco meses y durante la misma los oficiales alumnos cumplen a cabalidad con la misión de este Centro de Estudios Militares, que es capacitar a los oficiales subalternos del Ejército de Honduras. Este grupo de oficiales después de graduados continuarán cumpliendo a cabalidad las exigencias y procesos que conlleva su preparación como miembro del Ejército, requisito esencial para optar a su grado inmediato superior. Informó Heidi Flores con Cámara de Carlos Mirense. Siempre con el área educativa, la Escuela de Capacitación de Mandos Navales clausuró el curso naval avanzado e inauguró el curso naval medio. La Escuela de Capacitación de Mandos Navales llevó a cabo la ceremonia de clausura del curso naval avanzado promoción 28-2024, en la cual 10 oficiales con el grado de teniente de navío se graduaron con éxito. Simultáneamente se inauguró el curso naval medio promoción 40-2024, que cuenta con la participación de ocho oficiales con el grado de teniente de fragata. Hoy estamos celebrando el cierre, la finalización de un capítulo muy importante en la vida de los señores oficiales del curso naval avanzado, en el cual están terminando su proceso de aprendizaje, de capacitación, en esta escuela, en donde adquirieron conocimientos muy importantes y reforzamiento de los conocimientos ya adquiridos anteriormente, en donde se incentivó a todos los que son principios y valores que debe desarrollar todo oficial naval. Asimismo, también iniciando el curso naval medio, los cuales pues inician este proceso importante que es parte del proceso para ellos continuar adquiriendo mejores puestos y nuevos logros en su carrera militar, en su carrera militar naval. El evento fue presidido por el jefe del Estado Mayor General Naval, Capitán de Navío Ricardo de Jesús Dubón Cabrera, quien estuvo acompañado por oficiales superiores, oficiales subalternos e invitados especiales. Durante 27 semanas recibieron materias que tienen que ver con su desempeño en el grado de teniente de navío. En él vimos materias de lo que es del plan mayor y proceso militar de toma de decisiones, inteligencia, geopolítica del mar, así como también estrategia marítima. Como parte del curso se desarrolló un conversatorio, el tercer conversatorio sobre conciencia marítima, en el cual pues se contó con la participación de alumnos de la Universidad Católica y de la Universidad Autónoma, así como también de los cursos de la ECMI y de la Escuela de Comando y Estado Mayor. Durante la ceremonia se premiaron a los tres primeros lugares del curso, además de reconocerse el espíritu naval, el mejor compañero y la excelencia física. Soy el Teniente Navío, nuestro amigo Anel Cobar. El día de hoy nos encontramos con el final de curso naval avanzado número 28-2024. Me siento muy orgulloso por haber obtenido el primer lugar en esta capacitación. Quiero agradecer al Alto Mando de la Fuerza Naval, al Señor Comandante General de la Fuerza Naval, mi contraminante Tomé, al Señor Jefe de Estado Mayor, a todo su Estado Mayor General Naval y al Estado Mayor Especial, por haber proporcionado los medios necesarios para realizar este curso. También al Señor Director y a su equipo de trabajo, así como a los directores, por habernos pintado sus enseñanzas y sus experiencias para que enriquezcamos nuestro conocimiento. Para la Escuela de Capacitación de Mandos Navales, este acto representa un nuevo logro en la formación de oficiales de la Fuerza Naval, destacando la importancia de la enseñanza especializada para asegurar un desempeño eficiente en los cargos asignados. El Hogar de los Infantes, primer batallón de infantería, se vistió de gana al celebrar sus 70 años de fundación. Esta es la unidad insigne de las Fuerzas Armadas de Honduras y, por supuesto, de nuestro glorioso Ejército. Los detalles de esta emblemática celebración del Siempre Primero, se los presentamos a continuación. El pasado 20 de julio, el primer batallón de infantería, los Siempre Primero, festejaron por todo lo alto su 70 aniversario de fundación al servicio del pueblo hondureño. Es una unidad insigne dentro de las Fuerzas Armadas, el Ejército, y nos sentimos muy orgullosos como Comandante del COE de poder estar en esta celebración para recordar la primera unidad que se formó por parte del Ejército en nuestro país. Aprovechando el aniversario, se programó para que el adiestramiento de estas tropas especializadas en diferentes actividades pudieran graduarse hoy para poder cerrar con broche de oro la combinación de su adiestramiento. Hoy deben de portar con orgullo ese parcho que sé que les ha costado, porque el curso Tamagás no es fácil. Son 30 días de ardua labor, de aprendizaje, de cansancio, de esfuerzo, de esfuerzo físico y mental. Y esa capacidad que pudieron ellos tener, de esa fortaleza mental que les haya permitido sobreponerse al cansancio y que la parte física les dijera que no, pero su mente les dijo sí, esa es parte del adiestramiento. Ellos van a aportar un nuevo parcho y ese compromiso que tengan con nuestra unidad de seguir haciendo las cosas como lo han hecho hasta este día de la mejor manera y cada día ir superando las actividades que el primer batallón desarrolla en nuestro país. La celebración se realizó en sus instalaciones, en donde con una ceremonia especial personal de esta unidad insigne del Ejército, realizaron la entrega de diplomas y presentes al personal más destacado del año. Estamos cumpliendo 70 años, 20 de julio de 1954, la fecha en que fue creado nuestra unidad, ya 70 años de historia. Creo que hay tantos recuerdos, tantas gestas gloriosas. Podemos mencionar desde que fuimos creados con todos los problemas intestinos del país, en los cuales participó la unidad. Después de eso, también se participó en conflictos como en República Dominicana, restableciendo el orden. Se participó en Haití, de igual forma en las batallas del 69. Hablábamos y decíamos, la historia nos lo dice, 25 elementos del primer batallón que ofrendaron su vida por la libertad de nuestra nación. En el 2003, el 2004, en contingentes a Irak, en una operación internacional, donde no solo estábamos nosotros, era una coalición de 39 naciones, ejércitos. Hay historia, hay mucha historia. Seguimos siempre al pie de nuestra bandera, como podemos decir, cuidando nuestro pueblo, haciéndolo mejor por nuestro pueblo, haciéndoles entender y ver que nosotros venimos del pueblo y que somos del pueblo y somos para el pueblo. Estamos comprometidos para luchar hombro a hombro en todo lo que sea necesario con nuestra población. Tenemos el curso insignia de nuestra unidad, tropas especializadas en operaciones selváticas. Realmente que fue un curso con bastante dureza, si lo podemos decir de esa manera, pero los soldados entrenan de esa manera. Podemos decirle a Fuerzas Armadas y a nuestro país, que tenemos 41 soldados más entrenados. También se desarrolló la graduación de 41 efectivos que finalizaron con éxito el curso de tropas aviestradas en misiones antiguierrillas en áreas selváticas Tamagás, aviestramiento representativo de los Siempre I. Sí, me siento muy orgulloso por haber logrado el primer lugar y la verdad nunca pensé en que iba a lograr mi primer lugar, pero al final del curso me di cuenta de que sí, fui capaz de poderlo lograr y me siento muy orgulloso ya que pude lograrlo y este primer lugar se lo brindo a toda mi familia y a lo que no pude traer a ninguno de mi familia acá, pero sí, en primer lugar se lo brindo para ellos por todo el esfuerzo que hice. Gracias a Dios y a mi instructora por darlo graduar, por enseñar cosas diferentes que no sabíamos y aprendimos mucho, aprendimos mucho del curso, gracias a Dios y tenemos un conocimiento ya diferente por todo el entrenamiento, por eso que nosotros nos penetramos en un entrenamiento para hacer cada día mejor. Cada año esta instrucción representa el fortalecimiento de la operatividad del ejército. Durante el entrenamiento los participantes reciben clases de explosivos adquiriendo los conocimientos indispensables para el despeje y habilitación de zonas de acceso bajo estrictas medidas de seguridad enfocando el acondicionamiento físico y resistencia de supervivencia en la selva. Asimismo reciben las técnicas de construcción de trampas improvisadas y diferentes métodos de supervivencia en la montaña. Es evidente el legado sublime de siete décadas de gloriosa vida militar de ejemplo a generaciones militares presentes y futuras del primer batallón de infantería. Con cámara de Edgar Rodríguez informó Heidi Flores. Continuamos brindándoles más noticias del campo militar. Nuevamente las Fuerzas Armadas demuestra su solidaridad y es que desde horas tempranas el personal militar de la industria militar de las Fuerzas Armadas Infa se sumó al programa de proyección social compartiendo una taza de café entregando en esta ocasión a pacientes que acuden al Centro de Salud Alonso Suazo ubicado en mediaciones del Estadio Nacional Chela Tocles en Tegucigalpa. La actividad tiene como propósito que el personal militar comparta una taza caliente del aromático o un osmil acompañado de un pan mientras decenas de pacientes esperan en atención médica y muchos de ellos provienen del interior del país que acuden a los centros asistenciales por consulta médica. Posteriormente el personal de la industria militar de las Fuerzas Armadas Infa desarrollaron una actividad recreativa para los menores y personas de la tercera edad que alberga la fundación Hogar Los Ángeles ubicado en el municipio de Valle de Ángeles Francisco Morazán con la finalidad de compartir un momento agradable con los infantes y personas mayores de esta casa hogar. La fundación no sólo alberga a 74 niños huérfanos o abandonados por tener alguna discapacidad intelectual sino que les proporciona un ambiente familiar en donde pueden permanecer aún en su etapa adulta. Durante la acción cívico-militar los menores disfrutaron de una mañana de juegos, piñatas, regalos y alimentos y también acompañado de implementos personales. No es lo que entregas sino la voluntad con la que das, lo que refleja el accionar de los miembros de la institución militar. Esta proyección social se replica en diferentes lugares donde los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas comparten con quienes más lo necesitan. Con imágenes de Edwin García para proyecciones militares les informó Melisa Oliva. La dirección de planes, políticas, programas y asuntos civiles de las Fuerzas Armadas de Honduras en coordinación con las diferentes unidades militares han beneficiado más de 300 mil hondureños con las acciones cívico-militares que se realizan cada fin de semana. Daniela Rodríguez nos tiene más información. Las Fuerzas Armadas, a través de las diferentes fuerzas, unidades, grandes unidades y dependencia de la institución militar, siguen realizando acciones cívico-militares con el fin de apoyar a los sectores más vulnerables del país con acciones que se llevan a cabo a través de la dirección de asuntos civiles de la institución armada. Recordemos que las brigadas médicas tienen dos componentes, un componente médico y un componente social y la población sale beneficiada en los dos componentes. En el componente médico pues salen beneficiados a través de los servicios médicos que se prestan, valga la redundancia, como ser servicios de odontología, citología, medicina general, pediatría y otros que se les da de manera gratuita. Y lo más importante, que también hay una farmacia en cada una de estas brigadas y los medicamentos son completamente gratis para la población que llega. Y luego está el otro componente, que es el componente social, en el cual pues se entregan a las personas algunas raciones básicas, colchonetas y otros aspectos que puedan ser de utilidad para la persona y para su familia, su núcleo familiar. Hasta este momento, que iniciamos desde el mes de febrero hasta en este mes de julio que nos encontramos, se han, entre las atenciones sociales y las atenciones médicas, se han dado más de 386 mil atenciones. De febrero a la fecha, se han beneficiado a más de 300 mil personas en atenciones médicas y sociales en diferentes especialidades como ser ginecología, odontología, pediatría, psicología y medicina general. Cabe destacar que Fuerzas Armadas está abierta a cualquier solicitud que la población realice para llevar a cabo brigadas médicas en beneficio y servicio de la población. Para proyecciones militares, les informó Daniela Rodríguez. Nos vamos a una nueva pausa institucional, pero les recordamos que puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Fuerzas Armadas de Honduras. Ya volvemos. Estoy seguro de haber tomado la decisión correcta. Soy cadete de la Academia Naval de Honduras. Aquí recibimos una excelente educación centrada en sólidos valores y amor a la patria. Después de cuatro años, seré un oficial de la Fuerza Naval de Honduras. Estaré en permanente capacitación y gozando de múltiples beneficios para mi familia y para mí. Busca algo diferente, algo grande. Quieres ser y estar entre los mejores. Ingresa a la Academia Naval de Honduras. Tu futuro inicia aquí. El proceso de inscripción es sencillo. Acércate a las instalaciones del Cuartel General Naval en Francisco Morazán, Base Naval de Amapala en Valle, Base Naval de Puerto Cortés en Cortés y Academia Naval de Honduras en la Ceiba. Requisitos. Educación media completa. Ser hondureño de nacimiento. Soltero. No tener tatuajes ni perforaciones. No tener dependientes ni hijos. Edad mínima de 17 y máxima de 22 años. Estar apto física y mentalmente. Aprobar exámenes de admisión. Indique a la Academia Naval de Honduras y conviértete en el líder que nuestra nación necesita y siéntete orgulloso de ser parte de nuestra gloriosa institución. ¡Ela gloriosa Academia Naval de Honduras! ¡Te esperamos! Para mayor información, comunícate a los números 3396-7397 y 9723-6342. ¡Cerca de ti naval es más que un reto! El Ejército de Honduras ha cumplido con la misión constitucional de defender la integridad territorial y la soberanía de la República, convirtiéndose en el brazo solidario del pueblo hondureño. Se ve enmarcada en el servicio y entrega de sus soldados hacia la ciudadanía. Sus armas responden a cada una de las necesidades del pueblo. Con resultados trascendentales, el glorioso Ejército de Honduras evoluciona y se moderniza para responder a nuevos retos. Alumnos del curso de cocina gourmet de la Escuela Técnica del Ejército realizaron una degustación de alimentos. Como parte de su pensum académico, alumnos del curso de cocina gourmet de la Escuela Técnica del Ejército realizaron una degustación de platillos al comandante general del Ejército y su estado mayor. Pudimos tener la oportunidad de compartir con el curso de cocina, que nos ha dejado sorprendidos porque miramos el arte culinario en la degustación que hoy tuvimos de un plato exquisito propio de una región caribeña de nuestro país. Y pudimos confirmarlo hoy con los demás jefes de departamento que nuestros soldados capacitados pueden dar mucho y esto puede ser un efecto multiplicador para las diferentes unidades de nuestro ejército. Así como una vez se reinsercen a la sociedad, ellos llevan un conocimiento que va a ser de mucho apoyo, tanto para un emprendedurismo como para trabajar en la vida privada comercial de nuestro país. Eso es el ofrecimiento que hacemos nosotros, las Fuerzas Armadas, a través del Ejército y por ello siempre estamos invitando a los jóvenes que quieran prestar su servicio militar, que tenemos muchas oportunidades dentro de nuestra institución para poder capacitarse en alguno de los oficios técnicos, como ser el que el día de hoy podemos comprobarlo en el arte culinario. Traimos al comandante general, el señor comandante general del ejército para que él pudiera degustar y ver a los avances que tenemos en el curso de cocina, ya que este curso estamos buscando hacerlo internacional y que los platos sean internacionales para así darle más valor a lo que aprenden los estudiantes aquí, ya que estamos apuntando a que ellos puedan trabajar en cruceros, puedan trabajar en comidas internacionales, es más, puedan ir al extranjero y poder también conocer los platos que se hacen en el extranjero para ellos ser mejor cada vez, o sea, no solo la parte, porque el curso empezamos nosotros solo llamando curso de cocina básica, pero ya para este año ya implementamos nuevos platillos, nuevos postres y es así como el día de hoy pues trajimos al señor comandante general del ejército a degustar de un plato que es preparado por los alumnos del curso de cocina gourmet. Es estudiado en Francia y eso también da un aporte, da más conocimiento a nuestros estudiantes y eso es lo que se busca, que cada vez nuestros soldados se vayan profesionalizando, no solo en las artes militares, sino en las artes de la ciencia, de la cocina, del deporte, porque también tenemos un grupo musical acá también, entonces le estamos apostando también a las artes. Durante la degustación los alumnos que son soldados del ejército prepararon la mesa y fueron los encargados de explicar el menú a los presentes que consistió en entrada, plato fuerte y postre de alta calidad. Hoy los jóvenes del curso de cocina gourmet van a hacer una degustación de un menú completo de entrada, plato fuerte y postre para las autoridades del ejército. En la entrada van a servir ceviche con tajadas de plátano verde, en el plato fuerte van a tener una sopa de mariscos y en el postre una tartaleta de limón. Durante su formación los alumnos de cocina gourmet elaboran de forma diaria un menú que cumple con todos los requisitos de nutrientes necesarios y lo comparten con los diferentes cursos de este centro de formación militar. La duración del curso es de tres meses y está dividido en clases teóricas y prácticas con la modalidad de aprender haciendo y es impartido por una chef de talla internacional. Luego de cumplir con los requisitos, los estudiantes realizan su práctica profesional supervisada en el comedor de la escuela técnica, aplicando todas las destrezas culinarias aprendidas. Ya son 31 las promociones que la escuela técnica entrega a las Fuerzas Armadas de Honduras con la convicción plena de que servirán en sus unidades asignadas de efecto multiplicador y una vez cumpliendo con su servicio militar, lo aprendido lo utilizarán para contribuir con el desarrollo del país. Informó Heidi Flores con cámara de Edgar Rodríguez. La Escuela de Suboficiales del Ejército llevó a cabo la clausura del curso de capacitación para Comando II. En ceremonia especial, la Escuela de Suboficiales del Ejército ESOE realizó la graduación del curso de capacitación para Comando II 14-2024 en sus instalaciones en Tegucigalpa. La ceremonia fue presidida por el jefe del Departamento de Operaciones y Adiestramiento del Ejército E3, Coronel de Caballería Marco Alexander Lanza Ávila, en compañía del director del ESOE, Coronel de Infantería Jorge Alberto Pinel Rapano. El día de hoy se gradúa el curso número 14-2024, el cual contó con la presencia de 22 Comando II del Ejército que llegaron a la escuela motivados para adquirir mayores conocimientos y culminar su curso, que es uno de los requisitos para asumir ascenso inmediato a su escuela. Es importante porque cada mes, cada tres meses podemos decir, se está capacitando personal de suboficiales, reforzando, esto viene a reforzar lo que es el liderazgo dentro del Ejército, dentro de las unidades militares. Se entregaron reconocimientos a los primeros lugares y la excelencia física. Honor que recayó sobre el Comando II de Infantería, Juan Abel Pérez Guerra, quien con disciplina y perseverancia obtuvo el primer lugar. Por su parte, el Comando II de Fuerzas Especiales, Hugo René Sánchez, se agenció al segundo lugar y el tercer lugar, otorgado al Comando II de Inteligencia Militar, Arnold Efraín Sánchez López. Agradecimiento a mi padre celestial, mi Dios, quien sin su ayuda estoy completamente consciente que no hubiera llegado hasta acá. Es indiscutible, no tendría nada que decir al respecto. Creo que mis compañeros tienen muchísima capacidad, pero en esta ocasión mi Dios tuvo la voluntad y que la gloria sea para él. De su boca viene el conocimiento y la sabiduría. Sin duda alguna, pues, gracias a Dios, a nuestros familiares que nos apoyan y a todos los instructores que nos imparten estas clases, que para nosotros son de vital importancia en nuestra carrera militar. Sin duda alguna, una de las mejores experiencias que uno como militar en su carrera puede obtener, ya que gracias a ellos nos capacitamos para seguir ejerciendo nuestros cargos que nos da nuestra institución con profesionalismo y dedicación. La honra y la gloria siempre sea para nuestro Señor Jesucristo, ya que sin duda alguna, como su palabra nos dice. Agradecido primeramente con Dios y con la institución que nos da la oportunidad de estar acá presentes, ya culminando nuestro curso, que ha sido de mucha ayuda para nuestros conocimientos ya adquiridos, para seguirlo reforzando y así emplearlo con nuestra tropa. Asimismo, los graduandos hicieron entrega de una placa de agradecimiento al director de la ESOE, coronel de Infantería Jorge Alberto Pinel Rápalo, por su colaboración y enseñanzas durante el periodo académico. La ESOE forma y capacita a los suboficiales de las armas del Ejército a través de una carrera profesional, dotando al Ejército de Hombres capaces de desempeñarse táctica, técnica y administrativamente en las áreas que la institución militar ejecuta para contribuir con las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de la misión constitucional, informó Heidi Flores con Cámara de Carlos Mirense. Para honrar a los gloriosos soldados del aire que defendieron la soberanía, se celebró una Santa Eucaristía en conmemoración a los 55 años del cese de hostilidades de 1969. Veamos. En compañía de los altos mandos de la Fuerza Aérea Hondureña, se celebró los 55 años del cese de hostilidades, reafirmando el compromiso de mantener la paz y la seguridad al pueblo hondureño. Es importante recordar siempre esta fecha tan importante para nuestros jóvenes y para todas las futuras generaciones conocer el papel de las Fuerzas Armadas y en especialmente el papel de la Fuerza Aérea Hondureña durante estas hostilidades que tuvimos entre los dos pueblos hermanos que por circunstancias nos vimos envueltos en un conflicto armado. Dar honor y honrar a los veteranos que participaron en el conflicto y que defendieron con valor e hidalguía la soberanía de la nación. Parte del homenaje fue la alocución al cese de hostilidades donde fue recordado el fin de una guerra entre los dos países centroamericanos. El 18 de julio nosotros no solamente conmemoramos una fecha en la que se dio un alto al fuego que se mantenía entre las Fuerzas Armadas de la República Hondureña y la República de El Salvador, sino que recordamos nosotros la valentía de todas aquellas personas que en su momento no pudieron poner un no en defensa de nuestra bandera nacional, en defensa de nuestro territorio. Hoy conmemoramos este día precisamente porque recordamos nosotros el antepasado y venimos a recalcar ahora en día de que nosotros estamos aquí presentes. Estamos luchando para mantener viva esa actitud de agallardía que cada uno de ellos mostró durante este conflicto armado. Y recordar nuevamente que esto solamente fue un proceso de la historia para realmente forjar lazos de amistad y camadería contra los hermanos de El Salvador. Y recordar nuevamente que esta fecha nos trae a nosotros a la mente el nombre, el apellido y la fuerza valentía que mostró cada una de las familias que dejaron ir a estos soldados a poner en alto el nombre de la Fuerza Armada de Honduras y claro, en alto el nombre de lo que es la República de Honduras. No podría faltar la Sagrada Eucaristía, mediante la cual se canaliza la gracia divina, fortaleciendo la paz que mantiene la nación hondureña con sus países vecinos. La celebración de la Eucaristía es acción de gracias, de eso significa básicamente esa palabra. Y damos gracias a Dios por el cese de hostilidades. Que la guerra termine, que terminen los conflictos, es un motivo para dar gracias a Dios. Aparte que la paz es un don que proviene de Él. Superar esas situaciones es motivo para alabar y cantar a Dios, porque al final somos hermanos. Recordar el valor y la gallería de nuestros soldados del aire será siempre un legado de valentía que inspira día con día. Porque somos las alas de Honduras, en cámaras de Wilson López, les informó Leonel Aragón. Promover la salud y la camaradería. Con este objetivo se inauguró el Campeonato Interfuerzas 2024. Con gran entusiasmo y camaradería se llevó a cabo la inauguración del 17º Campeonato Deportivo Militar Interfuerzas de las Fuerzas Armadas en las instalaciones del Estadio El Soldado. Este evento anual reúne a miembros de las diferentes fuerzas de la institución para competir en diversas disciplinas deportivas, promoviendo el espíritu de equipo y la excelencia física. El Inspector General de las Fuerzas Armadas, General de Brigada Dagoberto Moncada Celaya, en su discurso de bienvenida se refirió al compromiso de cada uno de los participantes con la excelencia y el espíritu de superación. Como Inspector de las Fuerzas Armadas, para mí es un honor estar acá presidiendo esta digna ceremonia que representa el espíritu deportivo de la institución misma de las Fuerzas Armadas. En meritorio, un saludo por parte del señor Jefe del Estado de Nuevo Conjunto, mi General Rubén Hernández Aguilar, a todos ustedes, el cual por motivos de agenda y encontrarse fuera del país no pudo asistir a esta magna ceremonia. Esto representa la planificación por parte del Departamento C3, la Dirección C3, en lo cual todos los años nos vemos embuidos en estas actividades deportivas que son exclusivamente para poder levantar la moral y ver lo que es el espíritu de cuerpo, la unidad de pertenencia de cada una de las unidades que van a participar acá. Y es una remembranza de cada uno de los que tenemos algunos años de estar en este tipo de actividades, de que siempre hemos sido partícipes, fuimos partícipes de estas actividades deportivas cuando fuimos oficiales subalternos, y al verlos ahí parados nos recuerdan todas esas actividades deportivas que realizamos durante nuestra trayectoria deportiva o como oficial. La ceremonia de apertura inició con el desfile de las delegaciones participantes, quienes marcharon orgullosamente mostrando los colores y emblemas de sus respectivas unidades. Un momento de profundo respeto de unidad y camaradería. Este día estamos inaugurando el Campeonato Deportivo Interfuerzas, donde tendremos la participación de la Fuerza Ejército, Fuerza Naval, Fuerza Aérea y la Policía Militar del Hondo de Público. Estas cuatro instituciones van a estar participando en competencias deportivas en todas las disciplinas, fútbol, basquetbol, voleibol, natación, y también tenemos integradas las competencias militares, que son caminata con mochila, cruce de pista de obstáculo, y otras disciplinas que son inherentes a la carrera militar. El torneo comenzó con un emocionante partido inaugural entre el equipo masculino de la Fuerza Aérea y el Ejército, imponiéndose el equipo de la Fuerza Aérea Hondureña por tres goles a dos, dando inicio a días de intensas competencias en disciplinas como atletismo, fútbol, baloncesto, voleibol, caminata con equipo, natación, disparo y cruce de obstáculos. Bueno, este año se esperan muchas expectativas y la meta es quedar campeón. No, pues que vamos a representar, vamos a dar el máximo por el Ejército, que vamos a ser campeón este año porque nos merecemos y yo sé que vamos a ser campeones porque andamos un buen plantel. El torneo deportivo de las Fuerzas Armadas es una manifestación del compromiso de nuestros soldados con la excelencia y el compañerismo, y se espera que esta edición sea un éxito rotundo, fortaleciendo aún más los lazos entre los miembros de nuestras Fuerzas Armadas de Honduras. Para Proyecciones Militares informó Blanca Alvarado. Llegamos al final de Proyecciones Militares. Les invitamos para que visiten el Parque del Soldado aquí en el Obelisco, donde podrá disfrutar de un ambiente natural, en familia y sobre todo con mucha seguridad. Muchísimas gracias por su sintonía. ¡Suscríbete al canal!